Los gatos de Ultar de Howard Phillips Lovecraft Se dice que en Ultar, un pueblo situado más allá del río Sky, nadie puede matar un solo gato. Cosa que creo firmemente cuando contemplo al que tengo ronroneando entre el fuego. Pues el gato es enigmático y está familiarizado con las cosas extrañas que los hombres no pueden ver. Es el alma del antiguo Egipto y depositario de las leyendas de las ciudades olvidadas de Mero y Ofir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la vieja y siniestra África. La esfinge es su prima y recuerda lo que ella ha olvidado. En Ultar, antes de que sus diputados prohibiesen matar gatos, vivían un viejo campesino y su esposa que disfrutaban poniendo trampas a los gatos del vecindario para matarlos. No sé por qué lo hacían. Hay quienes detestan los movillidos por la noche y no les gusta que los gatos anden furtivamente por patios y jardines al anochecer. Sea cual sea el motivo, este viejo matrimonio gozaba atrapando y matando todo gato que se acercaba a su casucha miserable. Y por lo que se oía después en la noche, muchos de los lugareños sospechaban que tenían un modo de matarlos de lo más singular. Sin embargo, no hablaban de esto con el viejo matrimonio, debido a la habitual expresión de sus rostros arrugados y a que su choza era muy pequeña y estaba oculta y oscurecida bajo unos olmos corpulentos, en el fondo de un patio abandonado. En verdad, aunque los dueños de los gatos odiaban a estos viejos, los temían aún más. Y en vez de tacharles de brutales asesinos, se limitaban a cuidar que ninguno de sus adorados gatos se aproximara impensadamente a la apartada casucha oculta bajo los árboles sombríos. Cuando por un descuido inevitable se perdía alguno y se oía en los maullidos por la noche, su dueño lloraba con impotencia o se consolaba dando gracias al destino por no haber sido uno de sus hijos el desaparecido de este modo. Pues la gente de Hultar era simple y no sabe de dónde vinieron los gatos al principio. Un día entró por las estrechas y empedradas calles de Hultar una caravana de extraños vagabundos que procedían del sur. Eran trotamundos atesados, distintos de aquellas gentes ambulantes que pasaban por el pueblo dos veces al año. Decían la Buenaventura a cambio de plata en los mercados y compraban alegres avalorios a los mercaderes. Nadie sabía de qué país venían estos vagabundos, pero observaron que eran dados a la reserva extrañas plegarias y que a los lados de sus carromatos llevaban pintadas extrañas figuras con cuerpo humano y cabeza de gato, de halcón, de león o de carnero. Y el jefe de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre medias. Iba en esta singular caravana un niño que no tenía padre ni madre, sino sólo un gatito pequeño y negro al que cuidaba. La peste no había sido amable con él, aunque le había dejado este ser diminuto y peludo que dulcificaba su dolor. Cuando se es muy joven, uno puede encontrar gran alivio en las vibrarachas a travesuras de un gatito negro. Así, el niño a quien las atesadas gentes llamaban Menes, sonreía cada vez más y llora cada vez menos, cuando se sentaba a jugar con su gracioso gatito en las escaleras de un carromato decorado de singular manera. A la mañana del tercer día de estancia en Últar, Menes no pudo encontrar a su gatito. Al verle sollozando en el mercado, los lugareños le hablaron del viejo y de su esposa, y de lo que se oía por la noche. Al escuchar todo aquello, sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente a la plegaria. Extendió los brazos hacia el sol, y rezó en una lengua de que los lugareños no entendieron, aunque no pusieron mucho empeño en entender, ya que los acaparaban la atención al cielo y las formas curiosas que adaptaban las nubes. Era muy extraño, pero tan pronto como el niño hubo terminado su oración, parecían formarse en los altos las figuras brumosas y oscuras de unos seres exóticos, criaturas híbridas coronadas con los cuernos y el disco entre medias. La naturaleza está llena de tales ilusiones para sugestionar a quienes son imaginativos. Esa noche, los trotamundos se fueron de Últar y no se les volvió a ver, y los habitantes se sintieron consternados al darse cuenta de que no había un solo gato en todo el pueblo. De cada uno de los hogares había desaparecido el gato familiar, los grandes y los pequeños, los negros, los grises, los rayados, los amarillos y los blancos. El viejo Crannon, que era el burgo maestre, juró que habían sido las gentes atesadas quienes se los habían llevado en venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al niño. Pero Nid, el flaco notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran más sospechosos aún, ya que su odio a los gatos era conocido por todos, y más atrevido cada vez. Sin embargo, nadie se atrevió a acusar al siniestro matrimonio, aun cuando el hijo del posadero, el pequeño atal, aseguraba haber visto a todos los gatos en aquel patio maldito, bajo los árboles, avanzando con paso medido, lenta y serenomoniosamente, y describiendo un círculo alrededor de la choza en fila de dados, como si ejecutase en algún inaudito ritual. Los lugareños no sabían si creer a Chico, y aunque temían que el malvado matrimonio hubiese hechizado y exterminado a todos los gatos, preferían no enfrentarse con el viejo campesino mientras no saliese de su patio tenebroso y repugnante. Así que el pueblo de Últar se acostó embargado por la ira y la impotencia, y he aquí que al despertar por la madrugada, cada gato había regresado a su hogar respectivo. Los grandes, los pequeños, los negros, los grises, los rayados, los amarillos y los blancos, no faltaba ninguno. Todos aparecieron gordos y lustrosos, emitiendo sonoros ronroneos de satisfacción. Los ciudadanos hablaron maravillados del caso. El viejo Cránon insistió una vez más en que habían sido el pueblo atesado quienes se los había llevado, puesto que los gatos jamás regresaban vivos de la choza del viejo matrimonio. Pero todos coincidieron en una cosa. Que la negativa de los gatos a probar sus respectivas raciones de comida y su plato de leche era sumamente singular. Y durante dos días enteros, los lustrosos y perezosos gatos de Últar no tocaron alimento alguno, y se limitaron a adormitar junto al fuego o al sol. Una semana transcurrió hasta que los lugareños observaron que no había luz por la noche en las ventanas de la choza oculta bajo los árboles. Luego, el flaco Knit comentó que nadie había visto al viejo ni a la vieja desde la noche en que desaparecieron los gatos. Una semana después, el burgomaestre decidió vencer su temor y visitar la vivienda extrañamente silenciosa. Como era su deber, aunque tuvo el cuidado de hacerse acompañar por Shang del Herrero y Tule el Cantero como testigos. Y cuando echaron abajo la frágil puerta, no encontraron otra cosa que dos esqueletos humanos limpios y mondos en el suelo de tierra, y un montón de cucarachas que corrían por los rincones oscuros. Mucho se habló después entre los habitantes de Últar. Sa del Alguacil discutió largamente con Knit, el flaco notario, y Kranosh, Nishang y Tule fueron abrumados a preguntas. En cuanto al pequeño Atal, el hijo del posadero, fue interrogado a fondo, y se le dio un caramelo en recompensa. Hablaron del viejo campesino y su mujer, de la caravana de atesados vagabundos, del pequeño Menes, de su gatito negro, de la plegaria de Menes y el cambio del cielo, de la acción de los gatos la noche en que se fue la caravana, así como de lo que encontraron más tarde en la choza que hay bajo los árboles sombríos del patio repugnante. Al final, los diputados aprobaron esta famosa ley de que hablan los mercadores de Atec y que discuten los viajeros de Nígr a saber que en Últar nadie puede matar un solo gato.